Bajo el título Versos en el mapa, Brújula Noroeste, la Asociación Cultural Poética y el Ayuntamiento de Puente Genil organizan de manera conjunta un encuentro de poesía, música y plástica. Una cita que en su séptima edición da un paso hacia adelante por su envergadura, ya que se va a profundizar en la poesía gallega y castellano-leonesa para contribuir a la divulgación de la poesía española a través de sus lenguas y dialectos. Nosotros nos damos cuenta de que no solamente es necesario hacer este tipo de eventos, hay que ir, que por eso la cultura y el desarrollo de lo que es el lenguaje, tan importante a la hora de cómo nos une a los pueblos, a una, eso, desmanarnos a lo largo de la historia, las civilizaciones han llegado a acuerdos a través de la comunicación. El tejido empresarial, educativo, asociativo y cultural se han volcado en la organización de este encuentro, que contará con la presencia de la directora del Centro Andaluz de las Letras, Eva Díaz Pérez. Entre las figuras más destacadas que van a recibir un homenaje se encuentran, entre otros, María José Queizán, considerada como madre del feminismo en los años 70, o Antonio Gamoneda, premio Cervantes en el año 2006. Aparte de esta ambiciosa novedad, también se hará entrega el día 26 de octubre del primer Premio Internacional de Poesía Juan Rejano, al alicantino José Daniel Espejo por su obra Los Lagos de Norteamérica, editada por Pretextos. El libro es un libro, bueno, increíble, ¿no? Pues el libro de Los Lagos de Norteamérica narra, es un poco duro, digamos, porque estás contando, no es un poemario al uso, que cada poema habla de una cosa, no, es un poemario que narra una historia, es la historia del autor y parte de su familia y algunos amigos. Durante las diversas jornadas, entre los participantes se contará con la presencia de ilustres poetas del panorama nacional, así como varios artistas importantes en el ámbito musical. De esta manera, Puente Genil situará a la provincia de Córdoba como un lugar perfecto para que los cinco sentidos del ser humano disfruten al máximo.